Vamos a continuar con esta previa del partido de este domingo ante Uca en Murcia. La pregunta ya es la de siempre, pero bueno, ¿cómo estáis en todo el aspecto físico? Bueno, ayer dimos descanso al equipo después del partido para ver si acabamos de recuperar a más jugadores. Dengel está más cerca, veremos hoy si está disponible. Lo que sí que Agustín Nubal iba arrastrando ya hace días unos problemas de fascia y bueno, pues vamos a ver hoy si puede entrenar, probablemente no, pero nuestra esperanza es que sí que pueda jugar al partido. Y el resto los que éramos, de momento aún sin la alta de Tomeu, pero ya con todo el mundo con la máxima mentalidad de intentar hacer el mejor partido posible. Te decíamos después del último partido que igual si la inercia te puede llevar a bajar los brazos, no, y seguís y seguís, diez derrotas seguidas en ACB, esta es la última oportunidad, digo fuera, la última de romper la racha fuera. Pues vamos a intentarlo, no, también creo que hay un estímulo también que tenemos que utilizar, que no hay otro partido, no, fuera, no, y que pues se trata ya de darlo todo, que después hay un buen descanso. Y pues este partido es un partido, pues en este sentido trascendental, vamos a intentar si desde la trascendencia encontramos nuestras máximas capacidades, pero bueno, el rival también, como los anteriores diez partidos que hemos jugado fuera, también juegan, no, y este rival especialmente ahora está, creo que ha ganado cinco de los últimos seis partidos, bueno, pues es un rival que está claramente sólido, que está consistente, que está con una muy buena mentalidad competitiva y un buen momento competitivo, que ha encontrado un equilibrio y pues tendemos que hacerle frente, no solo a nuestros, o sea, no solo con nuestras buenas intenciones, sino también con las intenciones, contra las intenciones del rival. Sí, decías el otro día tú que en esos, los equipos que estáis ahí en el meollo por debajo del playoff es el que más fuerte anda ahora, ¿te da la sensación, Jaume, de que físicamente os van a exigir muchísimo? Que no sé si os queda ya todavía esta gasplina. Ahí está, ahí está la gran dificultad del partido, ¿no? Que es un equipo muy, muy, muy físico, que a momentos tiene una capacidad enorme para sacarte del campo, y a eso se le tiene que hacer frente, pues también jugando físico duro y fuertes, e intentar pues que eso no entorpezca a tus intenciones dentro del juego, tanto ofensivas como defensivas. Bueno, Jaume, la cuarta vez que preparáis el partido contra Murcia, ¿hay margen para sorprender? Respecto al último, por ejemplo, pues no estaba Huizi, creo que tampoco estaba Chioza. Sí. No sé si hay margen para encontrar ahí sorpresas tácticas o… Bueno, nosotros lo vemos el partido que más a prepararnos a muchas cosas que ellos pueden hacer porque hacen muchas cosas, que a nosotros a poner muchas cosas nuevas, ¿no? En este sentido, nuestra respuesta o nuestra preparación es más a dar mejores respuestas a las cosas que pueden hacer porque al final una de las cosas que hemos visto es que nuestro plan ofensivo es importante. Yo diría, las defensas ganan los campeonatos, ¿no? Pero los partidos, como se ha visto nosotros cuando hemos acertado el plano ofensivo y hemos encontrado unos mínimos de inspiración, hemos sacado nuestros mejores partidos. Y bueno, pues hemos pensado más en prepararnos para poder jugar contra todas las cosas que nos pueden hacer, que nos han hecho muchas cosas, ¿no? En todos estos partidos y tener las ideas claras. Que se habla mucho de la racha fuera de casa, pero un poco de la fiabilidad en casa, ¿no? Porque en la primera vuelta fueron ocho victorias, en el momento son seis, ¿no? En total, la posibilidad de empatar ese registro de la primera vuelta, ¿no? Bueno, es que puedes repetir la pregunta, que he perdido el inicio y no... Que se está hablando mucho de que no ganéis fuera de casa, pero en casa sí. Si en la primera vuelta fueron ocho victorias en total y ahora en la segunda van seis, y todavía hay oportunidad de igualar el balance, ¿no? Ahí hubo una temporada en Manresa, que yo era tercer entrenador, o sea, hace mucho tiempo con Ricard Casas, y no ganamos en toda temporada fuera de casa. Y llegó el final de la liga y nos jugamos el descenso, pero en casa estábamos, ¿no? Y me acuerdo de una cosa que decía Ricard, de si fuera mal, pero en casa bien, y que no lo perdamos, ¿no? Y al final se trata de conseguir ganar el máximo de partidos posibles. Nosotros es evidente que con el calor de Mirivilla nosotros nos hemos encontrado mucho mejor, hemos encontrado máximos, ¿no? Y que fuera de casa jugadores muy importantes para nosotros no han encontrado tanto acierto como en casa, ¿no? Y bueno, pues ha sido una particularidad del equipo muy identificada en el acierto, muy identificada en el acierto, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay. Esa temporada en Manresa, el partido decisivo, cuando quedaban dos jornadas fuera de casa, lo ganamos, ¿no? Bueno, pues llegamos hasta ese momento con la confianza de casa y preparados para ser lo máximo competidos posibles, ¿no? Bueno, pues ahora igual. Sabemos que en algún momento sí que fuimos competitivos fuera de casa, lo perdimos a medida que fuimos perdiendo jugadores, capacidad ofensiva y todo esto. A ver si ahora encontramos más inspiración, más acierto, más mentalidad para ganar un partido tan importante como este. Quizás esta noche ya no hay opciones, por ponerlo en un momento de locura transitoria en mi caso, quizás esta noche no hay opciones de play-off. Porque Valencia gane. ¿Para el equipo podría ser una situación positiva encarar el partido el domingo por la mañana diciendo, oye, si ganamos, les ponemos en un lío a Valencia y a propio Murcia ¿De cara a esa lucha por el play-off o es mejor ni inventarlo a pesar de, como digo, es ciencia ficción seguramente el hecho de que, por ejemplo, fue la verdad y le pueda ganar a Valencia? Pero encarar, ¿no? La jornada sí decir, oye, ¿por qué no? No sé si es un error o si ha sido un error por mi parte, pero ya hace unas jornadas que nosotros encaramos el objetivo de Europa. Porque lo veíamos muy poco viable, porque veíamos que los equipos que estaban consolidados en posiciones de play-off, pues estaban bien. Valencia aún no ha conseguido hacer ese paso, pero Valencia es muy buen equipo, ¿no? Y estoy convencido que lo va a hacer. Y bueno, pues siendo una opción tan remota, decidimos y decidí que el objetivo era Europa. Y de momento me mantengo en esto. Ya creo que tal como estamos, con lesiones, con circunstancias, exigiéndonos lo máximo, pues ya es un reto en estos momentos muy importante y muy difícil. ¿Y qué te parece? Bueno, hay entrenadores que se están quejando del calendario. Que volváis de Murcia y tengáis que esperar lo que has dicho, diez días para el siguiente partido. Sí. Sobre todo teniendo objetivos al alcance, ¿no? ¿Se puede dispersar la mente o...? Sí, para el entrenador es más difícil. Para el entrenador, sin ninguna duda, es más difícil. Cómo preparar y cómo mantenerla. Pero no es para el entrenador porque para el jugador es más difícil una situación así, ¿no? Y más cuando llegas toda una temporada. Una cosa es que esto te pase en noviembre o en febrero y coges aire de esta semana, ¿no? Pero es que es a final de temporada, ¿no? Y mantener... Eso es más difícil. Yo creo que también, a nivel de contexto, hubiese sido mejor para el espectáculo de la Liga, de la competidora de la Liga, que fuese una cosa un poquito más inmediata, ¿no? Pero es muy difícil hacer calendarios ahora. Es que es muy difícil entre Euroliga, BCL, Ventanas, Selección, Mundiales y todo. Es muy difícil y supongo que no lo he encontrado ninguna manera mejor de hacerlo. Bueno, en un mundo tan profesionalizado, súper profesionalizado como está ahora, no sé si conoces que Belco ha dicho que no sabía, que el averaje era 16, pensaba que era 14. ¿No te ha chocado un poco esta historia? Bueno, nosotros, o sea, pues, error humano, ¿no? Y ya está. Y creo que lo importante, pero que han hecho una temporada enorme y empañar ahora esta temporada por un error humano, para mí sería un error, ¿no? Nosotros sigue miramos de tenerlo claro y solo en esos momentos tuvimos una duda, cuál era el averaje global, ¿no? Porque estábamos, esos carteles estábamos empatados a 16. Y allí Eric Badiola hizo, está tan, ¿vale? Y entonces lo tuvimos claro que 16 no era, probablemente no era suficiente para nosotros ganar. Y por eso intentamos romper esa situación con falta. Sueles decir que no eres de los que creen venganzas y todo esto. La palicia que metisteis a Murcia aquí, bueno, luego salió Sito con aquellas declaraciones así un poco explosivas y tal. ¿Crees que lo van a tener presente el domingo? No sé, no lo sé. Depende, o sea, no depende de nosotros, depende en este sentido de ellos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que estar centrados en lo que depende de nosotros y tenemos muy malas sensaciones de los dos últimos partidos que hemos jugado, de cómo hemos competido. Y en este caso estamos pensando más en nosotros, en hacer lo mejor de lo que lo hemos hecho en estos dos partidos. Es que regasco. Eso rega ti. Sí.